Este es un ejercicio de pierna y abdomen que puedes hacer en el baño. La primera persona va a hacer una seta de gesto médica y va a colocar sus brazos para recibir los pies. Yo voy a poner mi posición de tabla y voy a subir los pies a los foros. Todo controlado para no lastimar. Subimos, estirando sus brazos y vamos. Y recuerda que a partir de este video con la persona que lo quiera. Yo soy la Lidia Lleada. Y yo soy Lucía Slega. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.